El formato JSON, JavaScript Object Notation, es un formato de intercambio de datos de fácil lectura y escritura para los usuarios. Además, es fácil de analizar y generar. Se basa en un subconjunto de lenguaje de programación JavaScript según el estándar ECMAT. Funciona como un formato de texto completamente independiente del lenguaje. Generalmente utiliza dos tipos de estructuras. Objetos de pares nombre y valor, los cuales van encerrados entre llaves y separados por coma simple. Puede ser una lista de objetos o un array, que es un conjunto de datos agrupados dentro de corchetes. Por ejemplo, en la imagen podemos notar dos objetos. Cada objeto está conformado por un nombre, una edad y un estado activo. Y estos objetos a su vez forman una lista o un array de objetos. Recuerda, codear es divertido.